¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Y recorrer. Diversión, nuestra pasión. ¡Vamos, gatitos andando! ¡Vamos, gatitos andando! ¡Kid y Kate! ¡Ay, mi fiesta estuvo muy divertida! ¿Cuánto falta para mi próximo cumpleaños? Bueno, un año. ¿Cuánto dura un año? ¡Como una eternidad! De hecho, son 365 días. ¡Oh, es mucho tiempo! ¿Qué tal ahora? Aún faltan 365 días. ¡Ay, desearía celebrar mi cumpleaños todos los días! ¡Sí! ¡También yo! ¡Con una fiesta todos los días! ¡Qué divertido! Es una gran idea. El cuento se llama Todos los días son un cumpleaños. Hace mucho tiempo, Hansel y Gretel decidieron tener un cumpleaños todos los días. ¡Pues yo lo festejaré primero! ¡Oh, yo mañana! ¡Fantástico! ¡Tenemos todo lo necesario! ¡Ah! ¿Y los invitados? ¡Ay, sí! Yo casi lo olvido. ¡Seremos los invitados! ¡Sí! Pero necesitamos un regalo. ¿Qué te parece esta armónica? ¡Perfecto! ¡Vamos, gatitos, andando! ¡Feliz cumpleaños, Hansel! ¡Gracias! ¿Quién quiere jugar un juego? ¡Ponle la cola al elefante! ¡Me encanta ese juego! ¡Mira y aprende, Kate! ¡Soy el mejor en esto! ¡Sí! ¡Eres el mejor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Hansel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hurra! ¡Estuvo genial! ¡Como pastel! ¡Ten! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Podría comer esto todos los días! ¡Hora de abrir tu regalo! ¡Oh, sí! ¡Amo los cumpleaños! ¡Genial! Porque mañana es mi turno de celebrar mi cumpleaños. ¡Y luego el mío! ¡Y luego el mío! Y entonces, al siguiente día, Kretel celebró su día especial. ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Una fiesta? ¡Juro que no tenía ni idea! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Kretel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Y muchos más! ¡Y luego al día siguiente! ¡Y al día siguiente! ¡Y al día siguiente! ¡Era hora de la fiesta! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Y de nuevo! ¡Y de nuevo! ¡30 cumpleaños después! ¡Buenos días, Kit! ¡Tu turno! ¡Era hora de la fiesta! ¡De nuevo! ¡Creo que el elefante ya tiene suficientes colas! ¡Adivino! ¡Otra armónica! ¡Adiós! ¡Ay no! ¡No más pastel! ¡Sí! ¿Puedo comer otra cosa? ¿Qué tal una ensalada? ¡Lo siento! Lo único que hay es pastel. ¡Esto ya no se siente especial! ¡Eso es porque lo especial no es especial! ¡Sí no es especial! Es verdad. Muy cierto. Tal vez mañana podríamos tener... ¿Un día normal? ¡Sí! ¡Avina y luego al parque! ¡Sí! ¡Un día normal! ¿Por qué no pensamos en esto hace 29 cumpleaños? Creo que un cumpleaños todos los días no es una gran idea. ¡Sí! Porque así no sería especial. Tranquilos. Hay muchos otros días especiales en el año, ¿como la Navidad? ¡Sí! ¿Y cuándo es eso? En cuatro meses. Eso también es una eternidad. ¿Y qué tal ahora? ¿Ya está más cerca? ¿Ya están listos para la playa? ¡Sí! ¡Diversión en el sol! ¡Aquí vamos! ¡No podemos ir a nadar cuando hay relámpagos! ¡No es justo, abuelo! ¡Planeamos esto por mucho tiempo! ¡Este iba a ser el mejor día! ¡Ahora es el peor! Lo siento, gatitos. Pero no puedo controlar esto. Les diré algo. Tal vez podamos inventar un gran cuento especial. ¿Sobre peluchines? Sí. Peluchines que tenían que hacer lo que planearon. Ok. ¿Y qué nombre le pondremos al cuento? ¡Ya sé! ¡Ese es el plan! Hace mucho tiempo había unos peluchines que les encantaba ir a... ¡Al dentista! ¡No! ¡A conciertos! Y hoy planean ver a su cantante favorito, Pelucho Felpita. Peluchines. Pelo, 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 peluchines. Pero justo cuando iban a salir, un árbol cayó sobre su auto. Y no pudieron ir al concierto después de todo. En fin. No hay problema, abuelo. No necesitaban el auto. Claro. Podrían ir caminando. ¡Uy! Pero cuando llegaron al puente, se colapsó sin razón alguna. Entonces, los peluchines se quedaron en casa y comieron sopa. El fin. ¡No! Katie y yo nos encargaremos de esto, abuelo. Nosotros los llevaremos. ¡Sí! En el gaticóptero. ¿El gaticóptero? ¡Sí! ¡Vamos, gatitos santandos! ¡Vamos, peluchines! ¡Los vamos a llevar al concierto! ¡Ahora nada puede detenernos! ¡Eso es lo que pensaron! Porque empezó a llover en ese momento. ¡No hay problema! El gaticóptero puede volar en la lluvia. ¡Ah! Y empezaron a llover bolitas de queso. ¡Oh! ¡Guay! ¡Es un huracán de bolas de queso! ¡Los propulsores de Pierogi se sobrecargan! ¡Tenemos que aterrizar esta pronto y esperar a que pare! ¡Bien pensado, Kate! Parece que esa fue la última bola de queso. ¡No! ¡Aún quedaba una más! ¿Listos para la sopa? ¡No! ¡Lo resolveremos! Solo tenemos que caminar al concierto desde aquí. ¡Vamos, peluchines! ¡Llegaremos en poco tiempo! Pero de pronto, un horrendo monstruo gigante salió del bosque y bloqueó su camino. ¡Jamás podrán pasar por aquí! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo de esto! ¡Un monstruo! ¡Así se hace, Kate! ¡Démonos prisa! ¡Aún podemos llegar a tiempo! ¡Ven! ¡Les dije que nada podía detenernos! ¡Están listos! ¡Entonces denle un aplauso al peluchino! ¡Afercado de todos! ¡Pelucho bendito! ¡Ay, no! ¡Pelucho perdió su voz! ¿Y entonces cancelaron el concierto? Lo siento, peluchines, pero no podemos hacer nada. ¡Peluchines! Y después de que los peluchines hicieron su propio concierto, fueron a casa y comieron una deliciosa cena. ¿Sopa? Con guarnición de bolas de queso. ¡Ja, ja, ja! ¡Pelucho por la escuela! ¡Gracias!